Pues aquí estoy, haciendo este video, porque no sé ni qué hacer con mi vida, la verdad que no sé, me he equivocado tantas veces, tantas, me han hecho unas cosas que la verdad no sé ni cómo, ni cómo sigo aquí, la neta. De todo lo que me ha pasado, aunque pensé que no me iba a volver a pasar y me volvió a pasar. No sé, a veces que no sé ni con quién hablar, ni con quién platicar, más que yo solita. Pero pues, y nomás quería pasar a saludarlos, a que me den un consejito por ahí, si se puede. Pero pues, aquí estoy. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Bye.